A la casa de oración Virgen María de Jerusalén, a la Santa Eucaristía. La liturgia de hoy nos entrega un mensaje de esperanza y nos invita a no tener miedo, pues si estamos con Jesús, Él está de nuestro lado hasta el final de los tiempos. Las lecturas de hoy nos hablan de un Dios que cuida de todos nosotros, especialmente de quienes pasan por grandes dificultades. Así lo manifiesta Jeremías, alabando al Dios Salvador en los momentos en que lo acechan sus enemigos. Esa misma certeza manifiesta el Salmo y San Pablo. Lo confirman también Jesús en el Evangelio, invitándonos a no temer cuando aceche la dificultad, pues Dios nuestro Padre vela por todos nosotros. De pie recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Amén. 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 La bendición es que siempre nos da Estamos reunidos en torno a su andar Es nuestro Padre Señor Nos une en su gracia, nos une en su amor Somos el pueblo de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Queridos hermanos nos reunimos hoy en el día del Señor Día de descanso, día también de reposo y de santidad Sobre todo para nosotros los cristianos Quienes buscamos las maneras de ser mejores De ayudar también al prójimo y sobre todo de amar a Dios Sobre todas las cosas Colocamos en manos de Dios las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Quienes siguen esta Eucaristía De manera especial en el Centro Penitenciario Occidente Quienes están enfermos Quienes están en sus casas Quienes están pasando por alguna tribulación Oramos por la paz de Israel Por la paz de la martirizada Ucrania La acción de gracias por la jornada realizada de Radio Natividad Que ha ayudado a seguir extendiendo la buena nueva al mundo Por todas las personas que colaboraron de una manera muy especial Que el Señor les multiplique abundantemente Oramos por el descanso eterno del Padre Stephen Harney Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Juan Alfredo Ramírez Erick de Romero Alba Edith de Caballero María Efigenia Vivas Yiris de Janet Álvarez También por la recuperación La confianza también De Fabiola Y de Gabriel Para que el Señor Les conceda siempre la paz Y la tranquilidad Y por todas las intenciones Que tenemos en lo profundo de nuestro corazón Para celebrar dignamente estos sagrados misterios hermanos Reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios Perdimos el perdón a Dios por nuestros pecados Y decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Y glorificamos a la Trinidad cantando todos juntos Glorio a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracia Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Señor Dios celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Glorio a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor Tú que quitas el pecado del mundo Atiendes nuestras súplicas Que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que aman El Señor El Señor Porque solo tu Señor Solo tu Señor Solo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Padre misericordioso Que nunca dejas de tu mano A quienes has hecho arraigar en tu amistad Concédenos de vivir siempre movidos por tu amor Y un filial temor de ofenderte Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Les invito a comulgar Con la palabra de Dios Escuchemos atentamente Lo que el Señor Nos quiere decir A través de su palabra Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos Espiaban mis pasos Y esperaban que tropezara y cayera diciendo Si se tropieza y se cae lo venceremos Y podremos vengarnos de él Pero el Señor Guerrero y poderoso Está a mi lado Por eso mis perseguidores caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados de su fracaso Y su ignominia será eterna E inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba al justo Y conoces los más profundos de los corazones Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida de su pobre De la mano de los malvados Palabra de Dios Escúchame Señor porque eres bueno Escúchame Señor porque eres bueno Por ti he encomendado mi causa Por ti he sufrido oprobios Y la venganza cubre mi semblante Extraño soy y advenecido Advenedizo Aún para aquellos de mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia En mi recae Escúchame Señor porque eres bueno A ti Señor elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchame Señor Pues eres bueno y en tu ternura Vuelve en mi tus ojos Escúchame Señor porque eres bueno Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Que lo alaben por esto Cielo y tierra El mar Y cuanto en él habita Escúchame Señor porque eres bueno Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Por un solo hombre entró el pecado en el mundo Y por el pecado entró la muerte Y así la muerte pasó a todos los hombres Porque todos pecaron Antes de la ley de Moisés Ya existía el pecado en el mundo Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley Sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán Cuando desobedeció un mandato directo de Dios Por lo demás Adán era figura de Cristo El que había de venir Ahora bien El don de Dios supera con mucho al delito Pues si por el pecado de un solo hombre Todos fueron castigados con la muerte Por el don de un solo hombre Jesucristo Se ha desbordado Sobre todos La abundancia de la vida Y la gracia de Dios Palabra de Dios El Espíritu de la verdad Dará testimonio de mí Dice el Señor Y ustedes también darán testimonio Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche Repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído Pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tema más bien A quien puede arrojar al lugar de castigo El alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos Por una moneda Sin embargo Ni uno solo de ellos Cae por tierra Si no lo permite el Padre En cuanto ustedes Hasta los cabellos de su cabeza Están contados Por lo tanto No tengan miedo Porque ustedes Les valen mucho más De que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca Delante de los hombres Yo también Lo reconoceré Ante mi Padre Que está en los cielos Pero al que me niegue Delante de los hombres Yo también lo negaré Ante mi Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Meditamos la palabra de Dios Que es viva y eficaz La palabra que permea En nuestra mente En nuestro corazón En nuestra alma Que ronda y susurra Siempre en nuestra cabeza Por eso es saludable Hasta terapéutico Podríamos decir Además el bienestar espiritual Que puede dar La escucha Y la lectura De la palabra de Dios ¿Qué les parece a ustedes Cuando se levantan Me imagino que se levantarán Las cuatro de la mañana ¿Verdad? Todos bien juiciosos Cuatro, cuatro y media Seis de la mañana Bueno A la hora que se levanten Ustedes ¿Qué es lo primero Que escuchan? Vallenatos Cortavenas O noticias O noticias O leyendo El dispositivo móvil Que es lo que Han actualizado De las redes sociales Y entonces Psicológicamente hablando Eso va a rondar En la cabeza Durante el día Entonces La señora Que llega A las seis Siete de la noche Y está rondando En la cabeza Una canción Un vallenato Pero ¿Por qué Esto me está dando todavía? Claro Porque es lo primero Con lo que se levanta Pero si nos levantamos Escuchando palabra de Dios Si nos levantamos Escuchando también O leyendo palabra de Dios Eso va a tener Beneficios espirituales Hagan la prueba Para que vean Ustedes Ya están monitoreando ¿Qué es lo que van pensando Durante el día? Entonces Si quieren transformar Su mente Y su corazón Pues les invito A hacer ese cambio Primero ¿No? Lo primer plus Que hagamos Entonces Va a cambiar Nuestros estados de ánimo Va a cambiar Nuestro comportamiento Entonces La señora Ya no va a estar Tirando ollas Ni partiendo platos O echando cantaletas O el señor también No me meto con la señora solamente ¿No? O el señor también De mal genio Que no me hicieron bien La comida Que mire esta Que empezamos a cambiar A transformar Cuando tenemos palabra de Dios Pero eso solamente Lo entiende Las personas espirituales Y las personas Que buscan la manera De fructificar Los dones Que recibieron Desde el día del bautismo A través Del sacramento Que nos ayuda A comenzar Nuestra vida cristiana Por eso digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tu fieles Encienden ellos El fuego De tu amor Envía a tu espíritu De sabiduría De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor De Dios Y se renovará La fase de la tierra Amén Bueno el evangelio Que escuchamos En el día de hoy Es el evangelio De San Mateo Y parece curioso Que Jesús repite A sus apóstoles Esta expresión No tengan miedo Y lo repite Varias veces En el antiguo testamento Estas palabras Era el mismo Dios Que se lo decía A los profetas No tengan miedo Yo estoy contigo Y lo podemos encontrar En el libro Del profeta Isaías Esto que lo repite Dios ¿No? Al profeta Y también se lo va a decir A su pueblo No tengan miedo Yo estoy contigo De hecho los exégetas Marcan De que dentro De la escritura Es el parte Del antiguo testamento Hay 365 veces Que se repite Ese no tenga miedo Como si Dios Nos dijera Cada día eso Del día del año ¿No? Los días del año En el transcurso De los 12 meses No tengas miedo Y eso es una Forma de recapitular Esa invitación Que nos hace Jesús En el nuevo testamento No tengan miedo No tengan miedo ¿Y qué hace el miedo? El miedo Pues lo que hace Es paralizar A la persona Cuando ustedes Van a exponer Cuando yo me voy A enfrentar Por ejemplo A mí me da miedo Siempre venir A hablarle a ustedes Porque ustedes Son un pueblo Muy exigente Bien estudiados ¿No? Los que escuchan También por la radio Entonces uno Se paraliza Y empieza O empiezan Las vísceras A moverse Empieza a provocarle Uno A ir a ¿No? O le sudan Las manos Hay muchos elementos También biológicos Que entran en juego Pero El miedo Lo que hace Es paralizar Y es un elemento También O un indicador Más bien De falta De confianza Entonces lo que Dios Quiere decir Más bien No tengas miedo Es Ten confianza Y ese Ten confianza No solamente es Ten confianza En mí Que soy tu Dios Sino también Ten confianza En ti Porque aquí juega Un papel importante Para no obtener Miedo Hay que confiar En uno mismo Y en quien Está invitando A no tener miedo A tenerle confianza Que en este caso Es nuestro Dios Nuestro Padre Entonces Si empezamos A cambiar Estas perspectivas De tener confianza En uno mismo En sentirse Tal vez Se seguro Pues empezamos A no tener Tantos miedos A no paralizarnos O a no vivir En las indecisiones De que voy a hacer Voy a probar aquí Voy a probar allá No me gustó Probo otra carrera Probo otra persona No, ya no En cambio Cuando empezamos A vivir en la clave De confianza En nosotros mismos Pues a pesar De que uno sea narizón O sea delgado O sea obeso O tenga pocos Recursos económicos O la familia Tal vez no es lo que Uno parecía Pues empieza a aceptar Y abrazar la realidad Y a vivir En la confianza Total Evitaremos Tantos miedos Y evitaríamos Tantas dependencias De medicamentos Cuando empezamos Entonces después A vivir En la confianza En Dios Que es lo que nos ha Tocado a nosotros Los venezolanos Empezamos a experimentar Las maravillas De lo que dice Jesús También en el Evangelio ¿No? No es verdad Que los pajarillos Se venden Por una moneda Sin embargo Uno de Ni uno solo de ellos Cabe por tierra Si no lo permite El padre Y el padre También permite Que se caigan Por ejemplo Las hojas De los árboles En las estaciones De clima En cuanto a ustedes Dice la palabra Hasta los cabellos De su cabeza Están contados Por tanto No tengan miedo Porque ustedes Valen mucho más Dice en el Evangelio De San Lucas Que los pájaros Si Dios se encarga De alimentar Esos pajaritos Que no están En las jaulas ¿No? Sino allá rondando Están más gordos Que los que tenemos Enjaulados en casa ¿No? Puro comiendo al piste En cambio ellos Comen todo lo que Dios Le provee Están gorditos Están bien rellenos Nuestro ejemplo Deben ser ellos No los que están En las jaulas De los pajarillos Si Dios se encarga De ellos ¿Cómo no se va a encargar Que somos sus hijos? Pero el miedo Que viene Que no tengo Para pagar la luz No tengo para pagar Para comprar el mercado Que no tengo Para pagar el alquiler Que mire los estudios Entonces nos llenamos De miedo Nos paralizamos Y no sabemos Nos bloqueamos Nos llenamos de estrés Y empiezan a afectarnos Nuestros órganos Pum Nos desplomamos Señores Nos hace falta confianza Creamos A Dios Vivamos plenamente Como esos niños Y que se duermen En los brazos De su padre O de su madre Hagamos el intento Claro No vamos a llegar A la casa Y vamos a ver Que el Señor Me provee hoy Porque yo tengo Un padre Que me provee siempre Venga Que eso es mucho Es caro Dios nos ha dado La capacidad Para trabajar Para hacer algo Para buscar la manera También de Y el Dios De la vida Nos va a proveer No vayan a desafiar A Dios ¿No? Entonces la palabra Nos invita No solamente A no tener miedo Sino a vivir En la confianza Y luego de la confianza Con esa forma En que vivimos Nuestra forma de ser De vivir cristianamente Confiados Empezamos a dar testimonio De Jesús Empezamos a dar testimonio De que tenemos Un Dios Que nos provee siempre Que la fuerza La capacidad De vivir En la confianza Y en el abandono De Dios Nos permita Despojarnos De tantos miedos En los que vivimos Actualmente Amén Con esta certeza Esa seguridad Nos colocamos Desde pie Para profesar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Ajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Elevemos Hermanos Nuestros ojos Al Señor Y esperemos Confiados Su ayuda Salvífica Respondiendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por el Santo Padre El Papa Francisco Por nuestros obispos Y por todos los sacerdotes Y diáconos de Jesucristo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por el buen tiempo Por el fruto De las investigaciones De los estudiosos Y por la prosperidad Del trabajo De todos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por las vírgenes Consagradas Al Señor Y por los religiosos Que trabajan En nuestras comunidades Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por todos los que hacen El bien En nuestras parroquias Y por los que cuidan De los pobres Y de los enfermos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por nuestro obispo Mario Para que el Señor Le conceda La recuperación En su salud Pronto Podamos tenerlo Nuevamente con nosotros En medio de su pueblo Oremos Escucha Padre De bondad De todas las intenciones Que están en lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Que presentamos Ante el altar del Señor Presentamos nuestras vidas Y nuestras ofrendas Hoy queremos Comprecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestras esperanzas Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acércalos Padre celestial Solo para ti Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Por tu amor Nuestra vida Lo del altar Y lo del corazón Y lo del corazón Para ti Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y lo del corazón Y queremos Que bendiga Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo poderoso Acepta Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Que vamos a ofrecerte A fin de que purifique Nuestros corazones Y podamos Corresponder a tu amor Con nuestro amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Pues quisiste Reunir de nuevo Por la sangre De tu Hijo La acción Del Espíritu Santo A los hijos Dispersos Por el pecado Y de este modo Tu iglesia Unificada Imagen De tu unidad De trinitaria Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo Del Espíritu Santo Para alabanza De tu sabiduría Infinita Por eso Unidos A todos los coros Angélicos Te aclamamos Llenos De alegría Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Que nos está En el cielo Y la tierra Que es tu gloria ¡Hosana! ¡Hosana! Habahahaha Que en el cielo ¡Hosana! 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Esteban, Stephen, Raúl, Néstor, Alfredo, Romero, Alba, María, Yiris, Samuel, José y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar a tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de Dios nos impulsa a decir con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tan solo que nos mande cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos la luz de nuestra gente. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo a todos. Tú eres el reino, y yo por lo de la gloria, conciencia del Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, es por los siglos, es de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Si tienen paz en su corazón, se la pueden dar a sus hermanos. Si no tienen paz, no se mueven. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te impera. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te impera. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te impera. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te impera. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te impera. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te impera. y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos juntos no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme la cena de la cena ¡Gracias! 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 Estás aquí Tu amor es eterno Te ofreces por siempre Y no nos ir de paz ¡Gracias Señor! Por quedarte conmigo Transforma mi vida ¡Gracias! 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 Estás aquí En un pedazo de paz Y llenas mi vida ¡Gracias! 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 en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concédele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Bueno, he visto que muchas personas están comulgando sacramentalmente aquí en Casa de Oración y esto me sorprende además y me da alegría saber que somos una comunidad que comulga sacramentalmente. Me daría aún más alegría si ustedes siguieran comulgando con la palabra de Dios, esa palabra que es capaz de transformar todo. Entonces les invito a que sigan comulgando con la palabra y también con la Eucaristía. También quiero exhortarles a unas situaciones que están sucediendo actualmente. A través de los medios de comunicación se ha especulado sobre el estado de salud de Monseñor Mario Moronta. Les advierto que la única persona para poder decir el estado de salud de Monseñor Mario es Monseñor Juan Alberto Ayala y los únicos medios oficiales son la diócesis de San Cristóbal y lo que comunican los otros medios de comunicación que sacan el comunicado de la diócesis. Entonces, más que estar comunicando falsas noticias, les invitamos a que profundicen, a que busquemos la manera de seguir realizando jornadas de oración por la salud de nuestro bispo. Bien. Entonces, la única fuente oficial para hablaros, el único portavoz, Monseñor Juan Alberto Ayala y los medios de comunicación social de la diócesis de San Cristóbal. Bien. Agradecemos sus oraciones y Monseñor Moronta también expresa su gratitud. Ya le hemos comunicado también de que ustedes están orando, que todos estamos orando como pueblo de Dios. Él dice que lo siente, que también orará por ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir confiados siempre en el Señor, podemos ir en paz. Feliz semana para todos. Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas, las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús La Toda Santa Virgen María de Jerusalén Intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas Y desde Gexemaní de Jerusalén Donde tú moras Pedimos tu amor y protección de día y noche Santa Virgen María de Jerusalén Ruega por nosotros Así como tu hijo oraba en Gexemaní en su agonía por amor a nosotros Enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea Cuando tú dijiste Hagan lo que Él les diga Instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo Jesús de Nazaret Amén